hola a todos y bienvenidos a astro animation pues hoy vamos a jugar un mapa de terror llamado corner creado por de drastor de drastor mc pero ya está la segunda vez que hago esta introducción porque traté de jugarlo en la 1.16.3 pero volví a la 1.16.1 para ver qué pasaba vamos a ver se ve que es un mapa prometedor veamos verdad ya todas ya yo lo hice solamente hay que darle a lugar el source pack ya lo tiene puesto no no estaba que ya lo tengo puesto ya solamente ok listo se supone que ya lo tenemos puesto vamos a ver entonces tus chicos dijeron que tres millones sólo fueron transportados si todos ellos ellos sólo necesito crear no necesito pasar el pacífico o como tú vas a crear eeeh a ustedes que están por más ingresos que yo podrán seguirlo eh he cogido otros que me ayudaran ahora sobre el pago tres millones tú elegiste si mis chicos eeeh lo llevarán lo que sea lo llevarán por dinero qué es lo importante que necesitas transportar por 3 millones son drogas sólo muchas drogas vaya no sabía como sea bien aunque sea en este ensayo va a pasar sólo recuerda a 5 am en el reloj y estaré seguro porque me dice que un creador cuando en el sitio web me dice que eso ni idea con 60 60 60 60 ya no tengo idea de carga que lleva deberíamos abrirla cuánto dinero hay en drogas no debería estar diciendo estas palabras porque youtube me va a demonetizar todo no tomo de cara este tipo de secas y estuvo bien es que no me dejó moverme cállate no has oído eso qué cosa yo no he escuchado nada qué es el lápago no sonó algo como lloriqueos como pudiera tal vez fue brand y el cobarde no sonozco no como si viniera de abajo y voy a chequear bueno buena suerte ah que soy yo que voy a chequear no no qué es el lloriqueo no 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 qué fue eso, no lo sé no he vuelto ok, ha habido un problema que voy a cruzar ah, probablemente como sea mientras este niño volverá pronto ahora voy a descansar buenas noches Mike ok me puedo mover, ok yo ni sé qué fue lo que pasó no sé qué está pasando la verdad es que no sé está todo de noche oh, mi cabeza ¿qué pasó? Mike Mike, ¿estás ahí? Mitchell Michael, jeje, Michael se pronuncia Michael en inglés ehm hola todo está oscuro no entiendo nada lo que pasa que hay aquí hola veamos veamos hola niño es Michael tengo lo puse en el closet para que estés seguro cuando te levantes vea 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 arriba de la escalera lo más pronto posible yo estaré ahí Michael ok, o sea que no necesito eso esta escalera para que no hay nada bueno para que lado para acá no, esta es otra habitación que está más iluminada que la mía por cierto no no sabía de que se podía hacer así parecen cajones de verdad ehm mierda las puertas están bloqueadas debe haber una llave en algún lugar ok imagina que para acá porque para acá atrás no encontré nada veamos veamos, está oscuro, oscuro, oscuro baño baño no 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 veamos seguimos para allá para allá no se ve nada esto está cerrado la música me tiene ya un poquito paranoico creo que lo que debe lograr para acá no se ve nada se ve un poquititito no 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 se ve nada no se ve nada esto es un pasillo sin salida básicamente aquí aquí no hay nada no hay nada no hay ningún cofre ni nada así que dejo las puertas abiertas dejo las puertas abiertas a propósito para saber donde he estado no hay nada está bien iluminada me imagino que es aquí porque aquí es el único lugar donde hay cofre que fue que fue justamente iba a preguntar que fue eso vaya porque me tengo que poner a llegar y estoy y paranoico de verdad entre aquí suena algo ya voy a cerrar la puerta me está dando miedo vas a ver aquí no hay nada no que no hay nadie ahora la puerta no sé si abrirla o no aló poli pero había tantos pasillos bueno déjame ver si puedo abrir esta puerta no se supone que tengo que abrirla ah que se abrió ok ok hasta que bajar pero quiero mirar que más hay por aquí porque tal vez pueda que haya algún secreto o me maten o pueda que haya una sala que me da alguna ventaja o me maten veamos por si acaso vea aquí no hay nada bien no no quieta allá está la está la puerta donde yo estuve ok nota vamos a cerrar esto para brand hey tengo una nota sobre sobre la parte baja no sé lo que es sobre amounts of force low amounts of force no sé qué es eso ok si ustedes saben inglés y quieren leerlo pueden leerlo pero me dice como algo de la parte baja o sea que me imagino que la escalera que vimos que iba hacia abajo tenemos que investigar esta zona ok ok vamos entonces no me da mucha confianza bajar se supone que tengo que subir cover deck menos menos 1 este está bloqueado y aquí está poniéndose un poco más oscuro no tengo miedo ok 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 ¡Ah! ¡Bet! ¡Bet! ¿Se fue? ¿Se habrá ido? Nota 2 ¿Para Harry? Uy, ya también va a estar Eh, hey, eh, Jeremy está debajo en los cuartos, maestro Tenemos algo Un número de serie desconocido en la sesión 2A La parte debajo, voy a chequear Ya vamos Aquí ya ¿Puedo ver si pasas barato? No, 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 no ¡Uff! ¡Qué susto! ¡Kyle! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Y por qué las luces están parpadeando? ¿Cómo diantres vas a estar aquí? Las coleras estaban bloqueadas y busqué la llave. ¡Tu idiota! Dejaste que esa cosa atrapada con nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está aquí? Voluntariamente. Ok, necesitamos salir de aquí. ¿Cómo conseguir las llaves para salir? Mira. Creo que en el cuarto maestro. Estoy haciendo un resumen. No está la criatura. Está en el piso de arriba de nosotros. Voy a hacerte. Ah, o sea. Siempre al más pendejo, ¿no? Siempre al más pendejo le dejan... Me voy caminando un poco más rápido. Así. Sí. Por siempre al más pendejo le dejan todo. Bueno. Bueno. Yo no sé cómo él estaba aquí abajo. No debería... Entrar. Ok. Para que no hay nada. No debería, pero hay que ir, ¿no? Entonces él estaba allá abajo con esa criatura y sin puertas. Bueno. Tiene mucha lógica. Ok. Ok. Irme. Creo que me la voy a encontrar en el camino. No sé. Tengo como ese presentimiento. Ok. Oh. 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 Este otro... Otro... Lugar como salir de aquí. Esta la... Oye. Bien el mapa, ¿eh? Bien el mapa. Mira, bien el mapa. Me imagino que arriba anda. Esta la merga. A subir. Porque las criaturas están en este piso. Bueno, por aquí no veo ninguna otra salida Debe haber algunas salidas que no estoy viendo Tal vez abrieron el contenedor ¿Qué diablos es eso? No podía estar más oscuro, casi ahora no estaba tan oscuro Casi no puedo ver nada ¿Qué diablos? No tengo miedo, no te temo Si tuviera una espada o una pistola para otra cosa Querían que me cayera Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Será que me tengo que caer? O sea porque no veo otra cosa No veo, oh si por aquí hay otra Ok En los barriles no hay nada En los barriles no hay nada Si o si tengo que tirarme por la cojera Au ¿Para dónde? ¿Para acá? Bueno, para acá no hay nada Bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué juego esto? Si no me gusta Si no me gusta Si no me gusta Pero ahora como para cálmeme un poco Pero la verdad no veo básicamente nada Esa es mi escalera Esa es mi escalera No, no hay nada No, no hay nada Composters, vamos Oh por dios Más computadoras Este barco no se va a quedar Por computadoras Este barco no se va a quedar Se me ha estado pasando un poco Lo que es el miedo Del monstruo Que esta por ahí Quiere decir que me van a dar un susto Prontamente Ok Vale Valdamerga Y la cuestión es que tengo que ir para allá, no? Salud Poli Oh por dios Vamos, vamos, vamos Hola Hola Un huevo El Ritz MC Es el Ritz MC Lo vi Bueno que se desparece, tiene que tener una incision, no? No es el... No es el... Un bicho ese Nota 3 El reporte del capitán El reporte del capitán Hemos estado en el mar por alrededor de 3 días Hemos estado en el mar por alrededor de 3 días El nos regreso A las 19 horas Lo buscamos Entre todos Como puede haber algún intruso Ahí está Si saben mejor inglés que yo Puedan leerlo Para parar el video y leerlo Eh Eh Venga Si tu no entiendas tanto miedo eh No Este... Este estuvo mal hecho ese Porque le veo seco un poquito más rápido Que se vea desde allá ¿Va? Claro Si no Ah De esta Esa tiene que estar Secure Like Mi room, what could be online. No pasa nada. Bueno. Miro en las esquinas para ver si hay algún colegio. No te tengo miedo ya, ya te vi. El chau estaba cuando no te veía. La verdad me sorprendió, pero no me asustó. Ya lo esperaba. Yo sé que el chiste es asustarse y gritar como loco, pero veré cuando sí me asuste de verdad. O sea, las manifestaciones se están haciendo más obvias. What the heck? ¿Qué? ¿Quiere que vaya? ¿O qué? Me transportó a otro lugar. Del mazo. Pues me hubiera puesto que mirara hacia arriba, ¿no? Creo que estoy arriba. Sí, estoy fuera en el barco. Ok. Ok, tengo que ir para allá. Eh, para aquel lado, eh. Te marino de los pingües. El teturón. Lo más seguro llegará. Sucesivamente eso me iba a preguntar. ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Los hon? ¡Ayuda! ¿Eres tú? ¡Ay! Ah, ya yo sé. Este es un común recuerdo, ¿no? ¡Sube la escalera, rápido! Ahí está la escalera. ¿Tienes que ven la escalera? ¿No? Lo dejas de morir. Ok. ¡Estoy coming! Los niños cantando cosas no son muy divertidos. Hola Matías Gamer, aquí estoy sufriendo un poco. mami mami que rayas está pasando vamos a ver si voy a hacerlas entonces que pasara ¿que cojones? ¿donde estoy? los niños cantando cosas extrañas, nunca es buena idea es necesaria, chicos mami me ayuda por favor va la merga ¡oh! ¡sí! voy adentrar estoy solo aquí en la actividad ¡sí! muy pronto ese fue turn around mira hacia atrás aparece esto o sea me tiene que aparecer algo raro pero parece como malta vamos a ver que es por aquí eso puede ser real? eso no puede ser real pero esta a salvo en casa con Tommy eso no puede ser real WTF? fue todo modificaron? esto no esta vacio hicieron algún bar de bloc por aquí? si vemos que hay de este lado imagino que es si por lo vi ok veamos no hay otra puerta que este abierta oye fue un poco fue un poco aterrador la verdad jaja bueno parece que solamente esta abierta esta puerta veamos no se cuanto dura el mapa ok ok por cierto debería poner que se vean los chat el chat en el en la pantalla pero bueno este video va para youtube asi que sientes como que se esta mirando si me esta mirando me esta mirando me esta mirando Matías Gamer jaja jaja para donde cojo? para aca o para aca? oye oye yo creo que he estado por aqui eh si 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 esta es la zona donde si si esta es la zona donde se va hacia abajo toco room what the fuck? esto esta roto? que le paso a esto? uff mi acechador estaba ahi ok no podia pasar por ahi como quiera bien que era obligatorio venir por aqui tengo que pasar por ahi obligatoriamente voy a ir por aqui se que es una tonteria porque voy a llegar al mismo lugar 08 me salte igual ok creo que voy a dejar el video jaja creo que voy a dejar el video por aqui eh ya lo continuare creo no se cuanto le faltara al mapa y y bueno eh dejaré el video la descripcion del mapa en la descripcion eh osea dejaré el mapa en la descripcion ya tambien no se que estoy hablando jejeje eh eh mi mapa ah ya estoy mi canal de twitch tambien esta por ahi si quieren ver lo que es el directo y Mattias Gamer mi canal de youtube se llama igual que el twitch after animation puedes buscarlo eh de hecho creo que esta por debajo y tengo que hacer un una exclamacion redes para eso para que aparezca en el chat pero bueno eh lo dejare por aqui eh gracias por ver y si como dice Mattias Gamer suscribanse denle un like si le gusto y nos vemos en el siguiente capitulo chau chau